Esa es una seguridad para Pedro, y es una seguridad para Cristo también, saber que puede contar con usted. Pero también, hermano, no podía contar con las demás personas que no le conocían. No podía contar. Pero ahora es muy importante esto. ¿Están seguros de que usted no se lo vuelve a encontrar? Todo lo que son los frutos, los frutos que te dan. Los frutos que te dan, eso va a dar notar que usted tiene una revelación positiva, que tiene una revelación segura, y se lo voy a demostrar ahora. Hermano, que es fácil de olvidarse. Es fácil, hermano, si nos descuidamos, Satanás te envía sueño. En los servicios, te envía sueño. Porque los teñistas no tienes que decir, ¿no es así? Entonces te hagan sueño, cansancio, a contestar eso. Tienen que aprender eso, a recharse a el enemigo. Le tomo a la mente. Comienza a leer el cartel ese que está ahí, comienza a leer y se quedó usted, que enganchó ahí. Y intentando, el predijo está predicando la palabra de Dios, y la palabra, se perdió un montón de palabras. Y dijeron, te roba la bendición. Sí, amén. Te roba la bendición. Esto se tiene que aprender ustedes a cómo que el enemigo no le quite la bendición a ustedes. No, verdad. Porque tú quieres la bendición. Tú quieres andar bien. Andar bien con chapulco, que estás sin mantenimiento, que estás conmigo, que estás bien. Tengo materias, tengo la Escritura correcta. Si Dios quiere eso, me lo tengo para mí. Ah, sí, gloria a Dios. Pero te voy a mostrar que debes irte a descuidarte. ¿Eh? Como le digo ellos, no descuidarse. Oír, ¿no es así? Ahí está el mal de la santa. Y te digo que... Pero vamos a la Escritura. Vamos a la Escritura. En el verso 17, capítulo 17. En el capítulo 17, no se me burro, hermano. En el capítulo 17, no se me burro, hermano, dice la Escritura. Te atento a la palabra. Si no estás leyendo, te atento. Capítulo 17, sí. Sí, verso 1, ¿viste? Y después de 6 días... Miren, fue después de 6 días de revisar a la Iglesia. Jesús toma a Pedro y a Jacobo. Dice que Jesús toma a Pedro y a Jacobo. Y a Juan y su hermano. Tres personas del grupo. Que los lleva aparte a un monte. Los lleva aparte a un monte. Entonces, ¿qué cree usted por qué lo apartó? Posiblemente para decirle algo, ¿no es así? O posiblemente para enseñarle algo, ¿no es así? Dice que lo apartó aparte a los tres. Usted sabe que los doce. Ahora yo le pregunto a usted, ¿por qué lo apartó? Y por qué lo está llevando a un monte alto. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Porque si tenía que decirle algo a Pedro y a Jacobo, no se lo decía a él. A ver qué no se va a compre. Pero vamos a mirar, ¿por qué no se va? Veamos la Escritura y sigue diciendo eso, ¿entendrán esto? Y se transfiguró delante de Jesús. Ahora, dice que se transfiguró delante de Jesús. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de se transfigurar? ¿Para qué se transfiguró Jesús? ¿Cuál es la razón? En su esperada humildad. Se transfiguró, dice. Miren lo que dice la Escritura. Dice que su rostro se transfiguró y se transfiguró como el sol. Y sus vestidos fueron blancos. Su vestidos todos se fueron blancos, dice. Así que es bien. Y aquí les aparecieron muchos. Ahora, se les aparecieron tres, dos personas. Se les aparecen dos personas. Ahora, nosotros tenemos que saber algo muy importante. Ahora, la transfiguración era, ¿sabes por qué? Porque se iba a juntar con dos seres celestiales también. Seres que no eran carnales. Seres que realmente estaban en otra dimensión. Entonces Jesús tenía que transfigurarse, transformar su cuerpo, su cara, como el sol lo lo decía. Y desde luego nos estaban dando estos tres que andaban con él. El mensaje no era para ellos o para ellos, sino que justamente yo tenía interés en conversar con estas dos personas. ¿Quiénes son estas dos personas? Elías y Moisés. ¿Quién es Elías? Era el representante de los profetas. Él era el representante de los profetas. Sin embargo, ¿qué dijo Dios? No más, ¿quién? No más, un profeta. No más. Pero el otro, ¿quién era? El representante de la ley. Sin embargo, Dios dijo en la Escritura, dice, no más ley. Entonces, cuando él, hermano, habla con ellos, estamos los tres ahí. Entonces, le dice Elías, ¿por qué te hay que interpretar la Escritura? Yo no te voy a ir. Yo tengo que interpretar. Estaban conversando. Yo entiendo lo que le dijo. Elías, ya no nos ofrecemos más. Tu ministerio se acabó. Qué respetuoso Jesús, ¿no? Repetuoso porque se fue al monte ahí, se juntó con ellos ahí. Qué maravilloso, pero otro contento, gozoso estaba. Pero él fue honesto, fue sincero, irrepetuoso y le dijo, oye, lo hace por todo lo que hiciste en día. ¿Sabe qué? Que te era algo, todavía peor. Porque tú te vas a enfrentar al anticristo. Tú eres uno de mis testigos. Tú eres uno de mis testigos. Porque él no murió, pero él tiene que volver. Y cuando se acerca a Moisés, le dice, Moisés, perdóname porque ya no funciona más la ley. Ahora, yo te digo la doctrina, que Dios me dio la doctrina en vez de la ley. Te agradezco, Moisés, porque tú eres el hombre más manso de la tierra. Pero ese es Moisés. Tú vas a ser otro de mis testigos también. Moisés también tiene que volver. Entonces, tú eres otro de mis testigos. Y a ustedes dos, lo van a colgar en una plaza. ¿Te digo todo? Lo van a colgar por decir la verdad, por marcarlo ante Cristo. Había un plan. Había un proyecto de parte de Jesús, por todo lo que estábamos viendo nosotros en la Escritura. Ahora, hermano, fíjese como lo les digo. Cómo el enemigo trata de engañar a Pedro, Juan y a Jacob. ¿Acaso no sabía de él, Juan y Jacob de que ya no funcionaba la leche? ¿Está escrito ahí? ¿Está escrito ahí? ¿Está escrito ahí? ¡Aleluya! Ellos sabían claramente que ya no funcionaban para los profetas. Mira de ahí. Siga diciendo, no lo ve. ¿Viste lo que dice el escrito? Respondiendo a Pedro, dijo a Jesús. Dice, dice que respondiendo a Pedro, le dijo a Jesús. Señor, venga, que no se nos ativa. Es bueno que nos quedemos aquí, espérenme un minuto. Es bueno. Se ve que estaban gozando de la apariencia espiritual. ¿Hemos visto nosotros a quién? ¿A representante de quién? ¿De quién, hermano? De los profetas. Y estaban representantes de la ley. ¿Y también quién estaba con ellos? ¿Jesús quién era? El representante del Nuevo Testamento. ¡Aleluya! Era el representante del Nuevo Testamento. Y Pedro y Juan dijeron, no es bueno que estemos aquí. Estamos gozándonos. Estamos recibiendo bendición. Estamos viendo cosas que ninguno subió. Estamos escuchando cosas que nadie escuchó. Entonces, le dijo, ¿sabes lo dijo? Si quieres hagamos tres patrilleros. Si quieres hagamos tres lugares, tres chozas. Terechos, ¿una para quién? Una para ti, uno. Una para ti, Dios, Jesús. Para Moisés, otro. Otra para Moisés, que es representante de la ley. Y otro para Líder. Y otro para el representante de los profetas. Quiere decir que Pedro...